Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, oh soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares allá por Nogales también agua prieta Esa cárcel de Durango hace algunos años fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que fugar con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que sean muy fieles Y cuando estoy con mi gente que toque la banda para estar alegre Andando ya me despido del rancho querido que me dio nacer Es el rancho de las palmas, tengo tantas ganas de volverlo a ver Subtitulado por Jnkoil